Este es el primer tráiler de American Horror Story, Apocalypse, Rewind, Diez, Secon, Siguiente, Elif, Zero, 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 Chromecast, Closed Caption, Setting Up, Fullscreen, Los personajes y los y los argumentales de dos temporadas anteriores de American Horror Story, se fusionarán para dar vida al octavo ciclo de la producción creada por Ryan Murphy. Bautizada como Apocalypse, la nueva tanda de episodios debutará el próximo 12 de septiembre.